Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión número 4. Recordemos que este es un convenio que tenemos gracias a la Secretaría de Ambiente con las líderes que están en este proceso de formación, Viviana y Sol, que nos acompañan el día de hoy, nos han venido acompañando a lo largo de estas sesiones. Recordemos que este convenio funciona entre la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación Física y la Mesa Ambiental, representada por el proyecto Guaira, un aula ambiental. La temática que vamos a trabajar el día de hoy es biodiversidad, así que espero que sea de su agrado y pues los dejo con nuestros líderes en el proceso de formación. Muchas gracias. Como lo mencionó la profe, entonces vamos a hacer relación a la biodiversidad y vamos a empezar por lo general y es iniciar hablando de la biodiversidad que tiene Colombia. Pero inicialmente vamos a mirar cuál es la definición de biodiversidad. ¿Qué sería para ustedes? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? Entonces, pues sencillamente uno sigue, desglosamos la palabra bio, pues de vida, ¿cierto? Y diversidad, lo que decía la profe, sobre variedad, ¿cierto? Entonces, hablamos sobre variedad de especies, tanto de flora como de fauna. En este caso, tenemos unos grupos en los que Colombia es muy representativa en cuanto a la biodiversidad y razón por la cual es importante tratarla durante este proceso de formación. Entonces, no sé si de pronto ya conocían algunas de estas cifras, Bueno, que Colombia es uno de los países a nivel, o bueno, primero, que Colombia, siendo un país pequeño en relación a otros, ¿cierto? Que tiene menos del 1% de la superficie del planeta Tierra, aún así alberga el 10% de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, tenemos que Colombia es biodiversa en los grupos de aves y de orquídeas. Entonces, hay una estadística que dice que el 19% de las aves del planeta, pues se encuentran en Colombia, ¿cierto? Tenemos un aproximado de casi 100, de 1.900 especies, entre ellas pues varias que son migratorias, ¿cierto? Tenemos obviamente también un grupo importante de orquídeas, más de 4.000 especies. Y bueno, en segundo estamos en anfibios, también en peces de agua dulce, en mariposas. En tercer lugar estamos en reptiles, en palmas, en cuarto mamíferos y en quinto pues específicamente en primates. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues nuestro país tiene una gran biodiversidad, ¿cierto? Si hablamos por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, debido a toda esta biodiversidad, pues nosotros tenemos que conocer de ella y ver cuál es la importancia que tenemos o cuál es el plus que nos da esa biodiversidad de nuestro país. Bueno, entonces, ¿ustedes consideran que hay biodiversidad o fauna silvestre en Bogotá? ¿Sí? Entonces vamos a identificar algunos de ellos, imágenes como las que tenemos ahí enfrente. Entonces, la culera sabanera, el copetón, la lechuza, la tingua azul que es migratoria, la rana sabanera y la monjita que ahorita en el recorrido que hicimos la observamos dos veces. ¿Sí? Entonces vamos… Dale siguiente. Entonces, aquí tenemos un mapa de Bogotá, es para ver o observar cuáles son los territorios donde habita esa fauna y flora silvestre de Bogotá. Entonces, tenemos ocho territorios ambientales. Entonces, nos ubicamos el norte, oriente, occidente y el sur, ¿cierto? En esta parte de acá, tenemos el mapa completo del distrito capital. Acá tenemos en el centro solo una parte. Entonces, nosotros estamos ubicados en la parte café, en el territorio que se llama Borde Norte. ¿Sí? Entonces, el verde oscuro que tenemos al lado oriental son los cerros orientales. ¿Sí? El verde clarito es el territorio de la cuenca del Salitre. El azul aguamarina es el territorio del río Fucha. Y el verde opaco que está acá, es el territorio de la cuenca del río Tumjuelo. ¿Sí? Entonces, son algunos. El rojito que vemos aquí al lado occidental es el río Bogotá, que es otro de los territorios ambientales. Las manchas azules que vemos en el mapa son los humedales, que creo que hace ocho días también vimos algo sobre el tema de los humedales. Entonces, en este momento tenemos cerca de unas 800 hectáreas en total de humedales en el distrito reconocidas. Sin embargo, hay otros espacios de humedales que todavía están por reconocerse pues legalmente. ¿Sí? Y en la parte acá amarilla tenemos una de las localidades o la localidad más grande de Bogotá, que es la localidad de Sumapaz. Entonces, es el territorio que tenemos acá de color amarillo. ¿Listo? Entonces, les voy a mencionar alguna de la flora o fauna que encontramos en algunos de estos territorios, que de pronto ya es conocida por ustedes. Entonces, en el territorio de Café, que es el borde norte donde estamos nosotros, entonces se encuentra la zarihueya o fara. No sé si de pronto la hayan observado de pronto en el campus. Aquí observamos número dos. ¿Alguna vez la habían visto? ¿No hay ni idea? Bueno, tiene, le he conocido tres nombres. Entonces, tiene zarihueya o fara o mal llamada chucha. ¿Sí? Los campesinos normalmente la conocen con ese nombre. ¿Listo? Tenemos algunas, o durante, en el mapa tenemos algunos árboles. Entonces, observamos el nogal, el roble, que son, pues digamos, propios de la sabana de Bogotá. ¿Sí? El número cinco es muy conocida acá en este campus. Es la mirla, que tiene pico naranja y sus patas son, tienden a ser también naranjas, como amarillas. ¿Cierto? Tenemos en los humedales la tingua azul y, bueno, la trece, que son los juncos, el número trece. En el caso de acá del campus, hay solamente Enea. Pues no sé si de pronto hay juncos, pero hemos visto Enea. El número doce son búhos, entonces que se pueden observar en los humedales de Bogotá. Y obviamente, pues se observan en su mayoría de noche. En los cerros orientales se han observado tigrillos, ¿sí? Entonces, es del tamaño como de un gato doméstico, pero un poquito más grande. Es uno de los felinos más pequeños que tiene Latinoamérica. Tenemos acá en el diecinueve la águila de páramo. Tenemos, bueno, acá el diecisiete la culera sabanera. El quince, si no estoy mal, ¿cierto? No, dieciséis. Dieciséis es la huapucha. La monjita es el quince, que también es muy normal verla en los humedales, en espacios donde hay agua. El catorce es el pez capitán, que también es propio de la sabana de Bogotá. Sin embargo, pues sus poblaciones han disminuido bastante por el tema de la contaminación. En el territorio de Sumapaz, aunque ahorita no tenemos estadísticas, pero pues en el páramo es propio ver osos de anteojos. Y obviamente vemos frailejones, que son especies nativas del páramo, ¿cierto? Entonces, en los cerros, allá en el número ocho, me faltó mencionar, son orquídeas, que bueno, hay diferentes especies, como vimos al principio, que Colombia es uno de los países más biodiversos en orquídeas. Entonces, en los cerros orientales todavía podemos encontrar algunas de ellas. ¿Sí? ¿Sí? que existen una única especie de roquídea indémica, esa que vemos que se llama aquí, en un lugar de la economía que es indémica, le decimos que diría tigre, que es amarillita y tiene sus petales bastante claras, y otras que existen indémicos, que son lugares muy específicos donde vienen especies de clorada al hombre, y en un lugar podemos encontrar con la gran diversidad de virtudes que tenemos y con sistemas que podemos encontrar. ¿Está bien? Exacto, entonces, como veíamos hace ocho días, que encontramos una vegetación y una fauna muy diferente en los cerros a los de los humedales, y esto pues también nos permite tener una variedad y una biodiversidad en tanto de especies de flora y de fauna. Damele continuar. Bueno, algunos datos que de pronto son importantes, más del 50% de plantas se encuentran en peligro de extinción o en un estado de vulnerabilidad, animales también pues que se encuentran amenazados, más o menos 341 especies de fauna, acá tenemos algunos datos, 40 son mamíferos, 68 aves, 25 reptiles, 48 de anfibios, 28 de peces marinos, bueno, y así sucesivamente, entonces tenemos más de 300 especies en este momento, que están en peligro de extinción en nuestro país, y también los ecosistemas, entonces hay una estadística que dice que Colombia pierde cada seis minutos una área de bosque del tamaño de un campo de fútbol, sí, entonces esto pues nos lleva también a tener pues una pérdida vegetal, pero una pérdida también de fauna debido al cambio del uso del suelo. Dale siguiente, siguiente. Bueno, y entonces en el caso de Bogotá tenemos muchos tipos de causas que llevan a la extinción a las especies, pero digamos que en Bogotá hay unas que normalmente se ven y una de ellas es la pérdida de hábitat, por ejemplo la primera foto es una foto en el humedad Guaymaral, en el 2010, hace unos buenos años, donde todavía hacían rellenos acerca de la humedad, entonces todos estos rellenos pues hicieron que se perdiera parte del espejo de agua y pues obviamente se va a perder el hábitat para diferentes especies. Otra es muerte de animales domésticos, entonces esto es una fara de la que hablábamos ahorita, fue hallada así muerta por un perro, entonces ahorita cuando salimos también en el campus observamos algunas aves y también perros que están alrededor de ellas, que pues de pronto no su interés sea comérselas, pero sí las pueden espantar o solamente lastimarlas y con ese simple hecho pues las aves van a buscar otro hogar diferente a este, porque pues los animales domésticos tienen otras costumbres diferentes a las de los silvestres. También tenemos competencia por especies exóticas que invaden su espacio o que se comen sus recursos, entonces cuando hay diferentes especies y en este caso cuando son exóticas, pues hay una competencia por los recursos, hay una competencia por el espacio, el hábitat y también acá en la última foto, entonces tenemos que hay, bueno eso es otra fara que está muerta, fue atropellada por un vehículo, entonces cuando no hay una buena conectividad entre los ecosistemas, pues también ocurre que en el traslado de la especie, pues esa especie muera o otro animal la coma, ¿cierto? o sencillamente al lugar donde se traslada no va a conseguir el alimento o seguramente de pronto no va a poder reproducirse como lo hacía en el otro lado, entonces cuando no hay esa buena conectividad entre los parches o entre los ecosistemas, pues las especies empiezan a tener limitaciones que pueden llevar en un momento a una vulnerabilidad o a una extinción. Bueno, entonces aquí tenemos unos conocidos que es el cucarachero de pantano, que es uno de los que vemos normalmente en los humedales, pero que sus poblaciones han bajado hace varios años y ya no se ven casi, o sea son muy pocos los humedales en que se observa este tipo de especie y el barbudito es una de las especies de acá de la sabana Bogotá que ya no encontramos, que está considerado como extinto. Bueno, entonces la idea compañeros es que ahorita cuando vayamos a salir al recorrido ustedes empiecen o sea familiar algunas partes de las aves para así también poder identificarlas. En el proceso del aula ambiental, si ustedes su propósito es dar a conocer la biodiversidad que tiene el aula ambiental, de su universidad pues también hay que reconocer cómo identificarla, entonces en el caso de las aves, hoy vamos a tratar sobre aves, y sobre arterópodos, porque de pronto son los que más podemos observar acá. Pueden haber otro tipo de animales acá, obviamente, pero en este momento vamos a hablar sobre esos dos tipos. Entonces, bueno, entonces más adelante vamos a ver unas imágenes y la idea es que ustedes hagan un ejercicio, que ustedes pueden identificar si el ave tiene un iris de un color, si tiene una capucha, si tiene de pronto un collar en el cuello o sus alas también pueden ser de diferentes colores, tanto las alas que están en la cola como las que están en los lados. No sé si quieran tomarle una foto, con eso ahorita hacemos el ejercicio, todos que le tomen una fotico a esa imagen. Entonces, si nosotros vamos a observar aves, la idea del propósito de cuando ya se termine este proceso de formación, es que ustedes empiecen a sacar sus apuntes y a ponerlos en práctica. Entonces, la idea es que con las profesoras saquen como unas jornadas para hacer avistamiento de aves y puedan hacer como de pronto un inventario, de cuáles son las aves que normalmente se ven acá. Entonces, una de las formas es a través de la silueta, entonces podemos identificar más o menos qué especie es, así no alcancemos de pronto a observar los colores o el pico, pero si vemos la silueta de la especie, pues ya nos va, digamos que una cercanía de qué puede llegar a ser. Entonces, bueno, lastimosamente la letra no se alcanza a ver mucho. Bueno, la primera es una garza, la segunda es una águila, la tercera es una polla de agua o lo que nosotros llamamos como tinguas, que están acá en el lago del campus. Están los playeros que ahorita vimos, uno acá muy cerquita, el Alcarabán, pero casualmente ese no es propio de acá de Bogotá, viene desde los llanos. Entonces, podemos de pronto mirar que una de las condiciones del cambio climático es que las especies también se han tenido que trasladar a otros lugares donde normalmente no eran normalmente, pues verlos. Entonces, el que ahorita observamos con ustedes dos, ese viene desde los llanos. Hay otro que es parecido, que es el que acá habita en la sabana de Bogotá, pero no es, sus colores varían mucho en cuanto al que vimos hoy, ¿cierto? Tenemos, uy no, sí, pero tiene, creo que, sí, dice Paloma. Es como la figura de la torcaza o de las que decimos abuelitas, ¿sí? Acá también hay muchos, en la huerta también, ahorita vimos y también hay muchas de estas. Los loros, ¿cierto? Entonces también tienen una silueta muy específica. Los colibríes, obviamente, son pequeños en relación a los otros y su pico también, pues lo hace característico. Y los tucanes, que bueno, su pico también hace que sea muy característico. Aquí tenemos los carpinteros, el primero que tenemos acá, es un carpintero. ¿El que sigue? No le veo el nombre. No, está como cortado. Bueno, miremos el de abajo, es un cucarachero, el que está acá. Pareciera como la forma de un copetón, ¿cierto? Bueno, el tercero definitivamente no se ve, que es una mirla. El segundo, esta es una mirla. Esta es una tangra, como los clarineros, por ejemplo. Y este que tenemos acá son los gorriones o el copetón. Entonces, se lo reconoce porque tiene un copete, ¿cierto? Como, así, como, que lo identifica. Y abajo tenemos una reinita, que se parece también mucho a la silueta del cucarachero. Listo. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de los colores. Entonces, este es el colibrí de cola larga y aquí tenemos el macho y a este lado la hembra. Son la misma especie, pero si se dan cuenta, tienen algo que se llama dimorfismo sexual, que se diferencian entre macho y hembra, en los colores, en el tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cola de la hembra es muchísimo más corta que la del macho, ¿sí? Y la hembra tiene unas manchas en su vientre y a los lados del vientre, más bien, ¿cierto? Entonces, son como algunas características que nos mencionan acá, que cuando vemos esas, o vamos a observar aves, pues es importante anotar si tiene manchas, ¿cierto? Si son lineales, si son circulares. Entonces, en este caso, podemos identificar qué es hembra. Pues primero, porque su cola es mucho más corta, pero también porque encontramos estas manchas verdes, ¿sí? Son muy, pues fácil de identificar en esta especie. Entonces, lastimosamente no se alcanza a ver, pero allá dice figuras del plumaje. Entonces, tenemos el antifaz, que es cuando tiene un color diferente alrededor de sus ojos. Ahí tenemos el que está enseguida, la capucha, es como si tuviera una gorra, ¿cierto? Un color diferente arriba. Tenemos acá el collar, que es como el que tiene el copetón, ¿cierto? Que tiene como un collar de color naranja. Tenemos acá, dice babero, como un babero, ¿cierto? Entonces, toda esta parte de acá puede tener un color diferente. La ceja, entonces es encima de los ojos. Y la parte pectoral, entonces es acá, debajo de, digamos que del cuello, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas nos pueden, digamos, la idea es anotarlas, porque eso nos permite llegar a identificar cuál especie es, o también identificar si era un macho o era una hembra. ¿Listo? Dale siguiente. Bueno, acá dice tamaño y forma, entonces, bueno, en el cuerpo, entonces ahí podemos diferenciar si es robusto, si es muy alargado, ¿cierto? Si es pequeño, es grande. En los picos también, pues, es importante porque eso nos permite saber qué come también la especie, ¿cierto? Entonces, bueno, tampoco creo que alcancen a ver muchos, ¿cierto? ¿Alcanzamos a ver alguna forma de los picos? No es que está muy clarito. Pero ahorita los vamos a ver en otra diapositiva para verlo muchísimo mejor. Entonces, la forma de la cabeza, entonces, por ejemplo, la foto que ahorita estaba era un copetón. Entonces, su cabeza, ese copetón, ese copete que tenía en su cabeza, pues, permite identificar que es un gorrión, ¿cierto? La forma de las colas, si es ancha, largada, es corta y ancha, o es más bien larga y delgada, ¿cierto? Entonces, ahí podemos mirar eso. También la forma de las alas, qué tan largas son, qué tan angostas pueden llegar a ser, ¿cierto? Y la postura, entonces, también podemos, por ejemplo, identificar este que está de forma vertical, es como el carpintero. Si quieres, le das Control-Z para mirar. La postura también nos dice mucho también de la especie. Los carpinteros rara vez o nunca los vamos a ver como el copetón que está en forma horizontal, ¿sí? El carpintero siempre está de una forma vertical en las ramas o en las ramas de los árboles. Entonces, podemos identificar si la postura del ave es vertical o es horizontal o es inclinada, ¿sí? Bueno, acá vemos algunos de los picos. Bueno, listo. Entonces, bueno, como ustedes van a tener esta presentación, la idea sí es que miremos muy puntualmente cómo es la forma de los picos, si son más cónicos, más alargados. Y esto nos permite también saber qué es lo que está o posiblemente qué come. Hay algunas especies también de aves que comen de todo, ¿cierto? Las podemos ver comiendo frutas, pero también las podemos ver, no sé, comiendo una lombriz, por ejemplo. Entonces, la primera es uno de los picos, tipo la mirla, ¿cierto? Que trata casi de comer de todo, ¿sí? Entonces, es muy normal verla. Por ejemplo, acá la de abajo que dice, esta que es con el pico negro, es el dibujo parecido a las de las garzas, ¿sí? Que buscan su alimento en los cuerpos de agua y sacan peces o algunos ranas, ¿listo? Y bueno, tenemos algunos, por ejemplo, el de acá, que solamente es para consumir frutas. El de arriba, el de la forma cónica, entonces es para consumir granos, ¿sí? Entonces, esto nos permite identificar, pues, el pico nos puede ayudar a identificar qué come y también podemos de esa manera determinar qué especie es. Bueno, otra forma también es que las aves, pues, digamos que su desplazamiento en las especies puede ser diferente, puede ir caminando o brincando, ¿cierto? Como, por ejemplo, también la mirla, que se la pasas brincando en su mayoría o puede, pues, ir corriendo como las aves, avestruces, ¿cierto? En su forma de vuelo, entonces, hay diferentes vuelos, puede ser recto, puede ser como en espiral, ¿sí? Ondulado. O también es fácil identificarlas si uno las ve de una forma gregaria, es decir, que hay muchos grupos o si él se la permanece solo o anda de aparejas. Por ejemplo, algunos loros o canarios andan en parejas, el macho y la hembra, ¿listo? Entonces, así podemos identificar algunos. También es importante saber dónde viven las especies, ¿sí? Si yo estoy, pues, en los cerros, pues, difícilmente, pues, yo voy a encontrar una tingua y, pues, en este caso, que ustedes tienen como una especie de humedal, pues, la idea es empezar que ustedes identifiquen, por ejemplo, acá hay algunas especies que encontramos solamente en humedal, entonces, está ya la primera, es la tingua bogotana, ¿sí? La que le sigue es la focha o la tingua de pico amarillo. La tercera es la monjita, que la vimos ahorita, es un cucarachero de pantano, el que yo les decía que ya hay muy poquitos individuos en este momento. Acá el pato turrio, ¿cierto? Que es, pues, muy característico el color de su pico. Y también acá ahorita observamos la tingua de pico rojo, también está en el lago, ¿sí? Entonces, también encontramos tingua de pico verde o la tingua azul, que es la migratoria. Bueno, acá algunas, bueno, esto es una descripción larga del chamón, entonces, es para que ustedes vean una diferencia, es la misma especie, pero también, entonces, la de arriba es el macho y la de abajo es la hembra, ¿sí? Pero son la misma especie, pero podemos ver que hay unas diferencias, pues, en el color que uno puede llegar a confundirse. Entonces, siempre, la menor característica es que ustedes siempre la vean, siempre es importante anotarla, porque puede llegar a confundirnos con otra especie y sucede que es la hembra de esa especie que pensamos, ¿listo? Dale siguiente, para… Entonces, la idea, no sé si la hacemos ahorita afuera, con las que veamos, ¿sí? La idea sería, digamos, ahorita cuando hacemos el recorrido, identificar algunas de las especies y empezar a describirnos, de qué color es el pico, de qué forma es el pico, su postura, qué tan grande puede llegar a ser, obviamente los colores, ¿cierto? De su cuerpo, entonces, que tenemos aquí abajo, es el carbonero, es negro, pero tenemos una mancha en su hombro, ¿sí? Entonces, identifiquemos el hombro de las aves y tiende a ser azul o blanco, más o menos, ¿sí? Y, bueno, también, por ejemplo, el chamicero, que es la segunda imagen, sus alas parecen como una tijera, ¿cierto? Están así, el del chamicero, tiene una capucha, si se dan cuenta, ¿sí? Su cabeza en la parte superior es de un color rufo o como un ocre, ¿sí? Entonces, ahí podemos identificar, la idea es que ahorita lo hagamos, cómo son sus alas, digamos que en la cola y cómo son sus alas a los lados, ¿sí? Básicamente, y el vientre, obviamente, acá es un jilguero, el que tenemos acá, en la parte de abajo. Entonces, los colores son muy bien definidos, de pronto es fácil de identificar. Este es el jilguero de capa negra, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a hacer este ejercicio, entonces, para que siga Sol con el tema de artrópodos. Bueno, buenas tardes para todos, creo que es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Sol Parra, también hago parte del equipo pedagógico del Parque Mirador de los Nevados, entonces, nosotros vamos a trabajar en este momento el tema de artrópodos. No sé, Viviana. Gracias. Entonces, inicialmente, una pequeña descripción de los artrópodos. Primero, son el grupo que siempre es más despreciado, ¿no? Uno dice como artrópodos, bichos, y uu, no, feo. Y normalmente generan el efecto grito. Uno ve un artrópodo y pega el grito. ¿Qué es un artrópodo? Un artrópodo es un grupo de animales que tienen un exoesqueleto. Artrópodo significa patas segmentadas o patas que tienen articulación. Entonces, lo que podemos hacer es, primero que los artrópodos son uno de los grupos de fauna más grandes. Nada más en insectos tenemos más de un millón doscientas mil especies de artrópodos. Es de los más abundantes. Sin embargo, como son tantos y tan variados, pues, vemos que dentro de las, por ejemplo, dentro de los primeros datos que vimos, no vimos ningún dato sobre cucarrones, o sobre arañas, o sobre avispas en Colombia. Porque es un grupo que, como también es como el feíto de los animales, que nosotros estudiamos aves, estudiamos mamíferos, muy poca gente realmente estudia lo que son los artrópodos, porque, pues, generan esa sensación de disgusto que tenemos y que muchas veces es una cosa que tenemos evolutiva, ¿sí? De defensa evolutiva. Entonces, dale porfa a la siguiente. Los artrópodos los vamos a diferenciar en cuatro grandes grupos, que son los miriápodos, que son, miriápodo significa muchas patas, miriápodos, o dos patas, que son los que tienen ocho patas, y que también los conocemos como los arágnis, los crustáceos, que hay uno muy famoso, de muñequitos animados, ¿alguno? ¿Qué crustáceo es famoso? ¿Es un restaurante? ¿Crustáceo cascarudo, no les suena? ¿Qué animal es el dueño del crustáceo cascarudo? ¿Entonces cuál será el crustáceo más famoso? Los cangrejos. que es el programa de un biólogo marino. Y los hexápodos, que son los que conocemos como los insectos hexápodos, quiere decir seis patas. ¿Listo? Los crustáceos los reconocemos porque tienen un coparo, son mucho más gruesos y tienen desarrolladas en sus patas de adelante pinzas, en su mayoría. Dale, Vivi, por favor. Miriapodos. Miri, muchos, podo, patas, ¿verdad? Dentro de los miriapodos encontramos pocos grupos, que son solamente, vamos a tener los mil pies y los cien pies. ¿Cuál se ve más escabroso? El cien pies, ¿cierto? Curiosamente uno dice, no, el mil pies, entonces uno el cien pies tiene siempre en la cabeza el cien pies chiquitico de la casa, pero los cien pies, que es este que está aquí al lado de acá, son los que pueden ser más grandes y que se alimentan de otros animales. En cambio, los mil pies son una ternura, son un amor, ya vamos a ver. Son completamente inofensivos y a lo sumo que hacen, volverse bolita. Literal. ¿Listo? Dale, por favor. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un cien pies y un mil pies? El que tenemos allá, cien pies, el que tenemos acá, mil pies. Dale lo siguiente de nuevo, por favor. Entonces, podemos diferenciarlos así, aquí ya lo vemos un poco más de cerca. Primero, tienen los cien pies, tienen un par de patas por segmento. Entonces, cuando uno es chiquito, ¿cómo dibuja un cien pies? Bolita, dos palitos, bolita, dos palitos. Esos son los cien pies. Solamente por cada uno de sus segmentos va a tener una patica a cada lado. En cambio, los mil pies tienen dos paticas por cada segmento. Son más grandes los cien pies. Y también son un poco más peligrosos en zonas tropicales. Los cien pies son muchísimo más rápidos, ¿cierto? Ellos, sus patas, si nos fijamos, son mucho más largas y pues, porque pues ellos cazan animales. Entonces, son mucho más rápidos para poder atrapar sus presas. En cambio, los mil pies son más rechanchitos y calmados. Entonces, uno los ve y, por ejemplo, uno a veces va caminando y los ve pasar y se quedan como así, chéveres. Y siguen caminando, no hacen absolutamente nada. Ahora sí, dale, por favor. Los cien pies, casi en su totalidad, son carnívoros y son grandes depredadores de otros artrópodos. En cambio, los mil pies son fitosaprofagos. Eso quiere decir que consumen hojas que están en proceso de descomposición. Normalmente los encontramos por ahí, por el suelo, muy tranquilos, como ya les dije. Y eso quiere decir que los mil pies son muy buenos para nuestro proceso de volver la materia orgánica a su ciclo natural. Porque ellos van a consumir hojas y nos van a ayudar a descomponer toda la materia orgánica que está alrededor y a volver los nutrientes al suelo. Los miriapodos son una fuente muy importante de alimento. Para el otro grupo que vemos ahorita, que son las aves. Y habitan en todos los ecosistemas. Hay miriapodos que viven en ecosistemas muy, muy áridos, porque pues ellos se adaptan fácilmente. Otra diferencia que podemos ver muy fácilmente, dale, vi a la siguiente, por favor. Es esta. Entonces, ¿este es un qué? ¿Un cien pies o un mil pies? Un cien pies. Sí, exactamente. Se está comiendo una libélula grandísima. Si se fijan en el cuerpito del cien pies, es como aplanado, ¿cierto? Y más alargado. En cambio, el mil pies, las fotografías que vimos ahorita, son como un cilindrito. Son bien rechanchitos. Y sus paticas están en la parte de abajo. En cambio, los cien pies, los patas las tienen como más hacia los lados. ¿Listo? Listo. Siguiente grupo. Quiles quelicerados. Tengo un problema con esa palabra. Habíamos dicho al principio que son animales que tienen ocho patas. Algunos de ellos han desarrollado unos pelipalpados, que son los que en este tipo, como en los alecranes, son las pins. Si quieres, dale a la siguiente video, por favor. Entonces, esta de aquí es una querida araña. Tenemos ocho patas. Su cuerpo se segmenta solo en dos partes, cabeza y abdomen. Y tenemos los pelipalpados modificados, que depende la especie de la familia, van a tenerlos o muy largos o muy cortos. Y hay unos en especial que se llaman los opiliones, que son muy comunes en Bogotá. Que uno dice, es una araña de cuerpo chiquito y patas muy largas, pero realmente es otro animal completamente diferente. Y van con sus paticas de adelante, como tocando todo el tema alrededor. Esos pelipalpados los utilizan para la ubicación. ¿Sí? Son como bastoncitos de ciego. En las arañas, son mucho más cortos y les ayudan a consumir su alimento. Ya. Dentro de los quelicerados, encontramos tres grupos. Los arácnidos, este que está aquí abajo es el que les digo que es el opilión, este de acá. Si se fijan, es un cuerpo muy chiquitito. Uno fácilmente lo confunde con una araña. Pero si se fijan en las de adelante, que son las que están en este caso hacia el lado de atrás, son mucho más largas y se ven como mucho más suaves, mucho más delgadas. Y son las con las que se va ubicando. Los escorpiones, que en este caso los pelipalpados se han convertido en esas pinzas que tienen y que proceden una glándula venenosa. Todos sabemos eso y todos les tenemos pánico cuando los vemos. Y por último son los ácaros. Los ácaros son también un grupo supremamente diverso, porque encontramos desde ácaros que son parásitos, como las garrapatas, como esos ácaros que dan la sarna a los perritos, hasta ácaros que viven en los árboles, que son esos pequeñitos, pequeñitos que se ven como un puntico rojo o un puntico verde que se mueve por los árboles. Esos son ácaros que vamos a encontrar. Dale por favor a la siguiente. El siguiente son los crustáceos. Los crustáceos, como les decía, entonces tienen un exoesqueleto mucho más grueso. En todos los casos se conforma por un carbonato de calcio, que es lo que encontramos ahorita en las rocas de los cerros orientales. Y tenemos dos grupos grandes. Uno que son los de cápodos, que tienen cinco pares de patas, o sea, diez paticas, y otros que tienen muchos pares de patas. Como les decía, el más popular de los crustáceos es el cangrejo, pero también están las langostas, también están los camarones y también están algunas especies de piojos que están dentro de los crustáceos. Uno pensaría inmediatamente que es un insecto en todos los casos y no, efectivamente no lo son. Entonces, encontramos que ellos también, a pesar de que tienen muchísimas patas, están segmentadas, ellos también tienen como tal una diferenciación entre cada una de las partes de sus patas segmentadas. Entonces, la parte que está más hacia arriba se llama dáctilo, que es esta que parece una punta. ¿Todos han cogido un cangrejo alguna vez o lo han visto o se lo han comido o no? Nada. La que es en punta, la final, entonces se llama dáctilo, el que le sigue es propodio, carpo y mero. Y tienen una estructura bucal bien interesante, ¿no? Que es, el todo se cierra y cuando va a comer se levantan dos partecitas que tiene aquí hacia adelante y ahí sale el aparato bucal, una cosa ahí está. ¿Listo? Ahora sí, a la siguiente. Y por último, que este es el más grande y más abundante, que les decía que tiene más de un millón doscientos mil especies que no se han identificado ni por la mitad vamos todavía, son los hexápodos que también se conocen como insectos, que es lo que más vamos a encontrar ahorita que vayamos a hacer trabajo de campo. La primera parte, ay Dios mío, su cuerpo se define en tres partes bien marcadas, cabeza, tórax y abdomen. La mayoría de los insectos tienen alas, pueden volar, algunos tienen alas y no vuelan o algunos por su proceso evolutivo ya las tienen atrofiadas. Entonces no las vamos a ver, pero efectivamente todavía tienen vestigios de lo que fue sus alas. Y tienen característico, si ustedes ven un bicho lo cogen y entonces antes de gritar, porque les da miedo entonces las arañas, le cuentan las patas. Si tiene seis, no es una araña, es un insecto. Si tiene ocho, entonces va a ser una araña. ¿Listo? Ahora sí, dale a la siguiente. Dentro de los insectos, que es lo que más vamos a trabajar, hay un montón de órdenes, pero vamos a ver unos que son como los generales, los más específicos, que son por ejemplo el coleóptera, que son los cucarroncitos, como yo reconozco que es un cucarron. ¿Mi idea? Cuando ellos vuelan, ¿alguno lo ha visto volar de cerca? Levantan un par de alas duras y de ahí abajo salen, se pliegan las alas blandas con las que ellos vuelan. ¿Se han visto? Ninguno ha visto en mayo en los pueblos que son cucarrones por todas partes, entonces uno lo reconoce por eso. Igual podemos identificar en todo, la cabeza, el tórax y el abdomen. Las patas casi siempre están en la segunda sección y las alitas, entonces vemos sus alitas duras y abajo sus alas blandas. Hay unos que no tienen el caparazón cubierto totalmente por sus alas duras, hay unos que les llega solamente hasta la mitad, pero aquí en Bogotá básicamente que esa es la estructura general que vamos a encontrar. ¿Sí saben qué es? Una tijereta, que es también otro de los animalitos que uno de chiquito le dicen es que se le mete a los oídos, es que lo pica, es que en general son inofensivas. La que nosotros conocemos que tiene esto de acá, también es un dismorzismo sexual como nos decía Viviana y esto solo lo tienen los machos, ¿para qué? Para pelear con otros machos por las hembras, ¿sí? No pican, a los humos cierran las tijeretas pero pues son tan chiquitas que efectivamente uno casi ni las siente. Bueno, los dermáteras únicas y exclusivamente son el grupo de las tijeretas porque también encontramos diferentes especies además de la común que vemos por todas partes. Díptera, que yo vi hoy un montón, son todo el grupo de las moscas, los zancudos y ya. Todos estos voladores molestos, dípteras de dos alas. Entonces normalmente nosotros vemos estos insectos y la mayoría tienen dos pares de alas, cuatro alitas. Los dípteras tienen dos alas y dos estructuras niveladoras, Viviana. Niveladoras abajo de las alas principales. Cuando cojamos un zancudo, usted le mira y solamente tiene dos alas grandotas, esos grandotes que a uno le dan también miedo. Vamos a ver los hemíteras que son muy comunes en los cultivos, que son lo que llaman los chinches. Hemíteras quiere decir mitad de ala dura, mitad de ala blanda. Entonces yo cojo el chinchecito y el chinchecito cerca de su cabeza tiene una estructura muy similar a lo que es la primera parte de las alas duras de los cucarrones y de ahí para abajo se vuelven blandas, pero en una sola estructura. Esos son muy sencillos de identificar. Hímenóptera. Este también es uno de los que uno se aprende fácilmente porque hímen es de cintura. Si han escuchado esa expresión de cintura de avispa en las mujeres, es porque los hímenópteras tienen marcadísimo la diferencia entre su tórax y su abdomen. ¿Qué otro animal conocemos que tenga esa cintura? Además de las avispas. Las abejas y hay unas que son por el piso que vienen colmenitas. Las hormigas, ¿cierto? Principalmente son eso, hormigas, abejas y avispas. Ahorita de pronto vemos alguna. Dale. De este otro montón, porque estos son muchos, el primero, el segundo, perdón, la epidóptera, que es de los insectos más queridos, ¿cierto? Uno se le olvida que es un insecto también. Son las mariposas, fácilmente identificables, ¿cierto? Ninguno confunde una mariposa con una araña, eso nunca va a pasar. Pero también pues hay una confusión un poco fuerte con el tema de cómo diferencia una polilla de una mariposa. Por la forma de las alas, las mariposas tienen las alas hacia arriba, las polillas casi siempre las tienen pegadas hacia el cuerpo, hacia abajo. Por la forma de las antenas, las antenitas son seccionadas hacia adelante, las polillas tienen las antenitas también más gachas y normalmente cuando uno las mira más de cerca son como peludas, ¿cierto? Y también por el aparato bucal, las mariposas tienen esta, la verdad no recuerdo cómo se llama, esta tirita que se enrolla, ¿cómo? Proste, proboscide, gracias. Y es para el tema de la polinización y de tomar el néctar de las flores cuando las polillas en su mayoría de casos no las tienen. Mantoea, mantis religiosas, aquí en Bogotá no hay porque son un poco más de climas tropicales. Que nos vemos también acá, los odonata, que encontramos las libélulas y los caballitos del diablo, los caballitos del diablo los reconocemos porque son más pequeños y de unos colores súper brillantes, azules o rojos, ¿sí los han visto? En cambio las libélulas hay unas supremamente grandes y digamos que son un poco más lentas también. Otro que es súper común, ortóptera. ¿Cuál es la diferencia entre un grillo y un saltamonte? ¿El tamaño? Hay unos súper grandes, otros súper chiquitos en los dos. Básicamente son nombres comunes, entonces si nos vamos a la taxonomía así normalita, ya súper científica, no hay diferencia, los dos pertenecen al mismo orden, a diferentes familias. Pero en el saber común, el saltamonte tiene sus patas de atrás modificadas mucho más grandes que las demás para saltar, ¿cierto? En cambio los grillos como tal, tienen todas sus paticas del mismo tamaño y normalmente las encontramos en los aloes, estas que son, ¿cómo se llaman? Las que crecen, las epítetas, las bromelias, los quiches, los encontramos ahí, son supremamente grandes y estos sí muerden. No hacen absolutamente nada malo como tal de veneno, pero su método de defensa es morder porque tienen unas mandíbulas súper fuertes para consumir esas hojas gruesas. Y este, que también es un grupo que está muy estigmatizado, que son los fásmidos, son los insectopalos. Aquí en Bogotá encontramos, pero no se ven como los de bicho. Son un poco más rudos, tienen puntas por un lado y se ven como un poco más escabrocitos, pero son completamente inofensivos. En el campo les llaman matacaballo, no hacen absolutamente nada. Después por ahí les mostraré una foto de uno que encontramos como de este tamaño y era como, bueno, sí, vengo a montarme en su mano. Es una cosa súper tierna, pero realmente nosotros los tenemos muy estigmatizados. Y este de la esquina, que se llama neurooptera, lo podemos reconocer por sus alas, también los llaman alas extrañas, pero significa alas con nervios. Son alas completamente transparentes, el bichito normalmente es verde su cuerpo y le vemos todas estas estructuras en las alas, estas nervaciones que se ven supremamente lindas. De acá, el de la esquina, es un poco complicado de pronunciar, pero es algo como así, como peptiráptera, son los piojos comunes que se nos pegan. Este sí todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Todos alguna vez en nuestra vida hemos visto un piojo. También, entonces, si ustedes algún día ven a un niño con piojos, lo cogen y le cuentan las paticas, ah, sí, si es un insecto o no es un crustal. Y estos también son muy, bueno, este también todo el mundo lo ha visto alguna vez en su vida, que son las pulgas. Y este es uno que es muy común por la humedad. No sé si lo hayan visto. En las casas a veces cuando es muy húmedo, como si uno lo ve y no, pero ¿esa vaina qué es? Pues ya sabemos que es un singentoma. ¿Listo? Que es también un insecto. ¿Sí? Tampoco, también son completamente inofensivas. Bueno, entonces ahora, me prestes por favor la… Vamos a ir a hacer un poco de trabajo de campo, todavía nos queda un poco de tiempo. Les voy a presentar a mi mejor amiga. Coge la bolsita. Esto que está acá, entonces nos recuerda un poco a Bob Esponja, ¿cierto? Pero no vamos a ir a cazar medusas, sino insectos voladores. Se llama una jama entomológica. Y la idea es que nos vamos a ir a coger insectos voladores. En su mayoría vamos a atrapar, ¿qué? ¿Qué creen? Sancudos y moscas, que dijimos que eran los dípteras. ¿Sí? Dos alas, recuerden. Entonces uno va por allá todo silencioso y pasa la jama, y apenas pasa la jama hace esto, para que se cierre. Y después vamos a ver qué cayó ya, los vamos a identificar y después los vamos a soltar. Ahorita, cuando estemos afuera, de pronto les voy a mostrar algunos, algunas especies de insectos que traigo, y de arácnidos que traje para que los veamos, pero pues ya afuera en campo con un poco más de luz. ¿Listo? Por el momento entonces, hasta aquí llega la parte teórica, preparémonos para salir, para ir a conseguir nuestros animalitos. Muchísimas gracias. Gracias.